¡Aplausos! 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 Si eres muy gran por malo, si eres muy negro también... Su pelo recio se volvió a enredar en los puños de las niñas que vienen y van. Y en medio de la burla nadie advirtió tanto dolor Nadie la llamaba por su nombre Era la tarde del domingo aquel Cuando el padre supo que ella no quiso comer Entre muñecas blancas ella durmió Y nunca despertó Solo así cesó la risa y la burla terminó Le dicen a niña negra Niña negra Niña negra será Niña negra Siempre negra Niña no tiene nada que jugar La angustia cerró sus ojos Y al llegar al cielo Dios abrió las puertas del par en par Y llamo a todos Los ángeles, arcángeles, querubines y estrellas Y con voz de cruel les dijo Ahora juegan con ellos Y con voz de cruel les dijo Y con voz de cruel les dijo Y con voz de cruel les dijo